Les cuento qué trata el capítulo sin mostrar imágenes por tema de copyright y ustedes si les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe por eso acá no puedo mostrar imágenes por tema de copyright sabiendo eso, comenzamos con la parte 1 Esther está harta de que la llamen chilindrina por sus trenzas vos les cuento la mamá de Esther habla con su comadre y se ve que empiezan a hablar del tema del reto de la ballena bien, ya saben, la ballena azul ya saben qué tipo los que estuvieron por allá en los años 2015 2015 de 2016 se recordarán que hubo un reto famoso de la ballena bueno, este capítulo se va a tratar de eso así que bueno la madre de Esther se junta, voy lo repito, con su comadre y ven un documental que trata de eso por lo que la madre de Esther se desespera sale corriendo a donde está su hija y cuando va a su cuarto se encuentra con la computadora y decía, es el fin del reto bien, entonces ahí la madre se dio cuenta que su hija ha estado jugando a ese reto bien, pero eso va a pasar es un pequeño adelanto lo que va a pasar ahora nos vamos a volver a la época actual bien, meses antes de que ocurriera todo esto bueno, les cuento se ve que la madre de Esther siempre le hace trenzas por lo cual ella le dice que no le haga eso porque le dicen chilindrina por las trenzas bueno, no se lo ha dicho pero le dice que mira, no me gustan las trenzas la madre no sabe hasta ahorita que a ella la molestan y le dicen chilindrina por las trenzas que ella le hace bueno, el padre que se llama Demetrio bien, está Esther la madre se llama Mirna y el padre se llama Demetrio Demetrio trata muy mal a sus hijos y no sabe educarlo correctamente ¿por qué? porque él de chico cuando el padre lo crió fue muy duro con él entonces claro Mirna se quiere hablar con él y le pide que cambie con los hijos que no sea tan duro con ellos y que aparte que a ver si a él lo trataron tan mal cuando era chico porque ahora de grande está haciendo todo esto y por qué se la agarra con los hijos pero Demetrio se cierra y dice yo voy a educar a mis hijos como yo quiera así que bueno porque claro Mirna quiere una familia más amistosa que el padre se lleve mejor con los hijos pero siempre los vive tratando mal es entendible que bueno a él lo trataron así pero porque te trataron y te educaron así a ti vas a educar así ahora a tu hijo pero bueno bastante bolú el señor pero bueno él se cierra por lo que Esther ¿qué hace? se crea un personaje bien que se llama Venusina ella en las redes sociales se hace llamar Venusina pero en la vida real se llama Esther ella en las redes sociales cambia de apariencia de look se hace llamar Venusina pero hay un chabón que se llama Zacarías que siempre le está diciendo chilindrina se ve que le dijo chilindrina y claro Esther se puso como loca dijo ay no me descubrió porque ella en las redes sociales voy lo repito es Venusina tiene otra personalidad diferente a la vida real entonces cuando es descubierta por Zacarías al otro día Zacarías va a la escuela y la amenaza y le dice que va a decir la verdad que ya sabe que Venusina es Esther por lo que bueno Esther y ellos dos discuten ahí por otra parte Mirna habla con su otro hijo porque Esther tiene un hermano bien habla con el hijo y le pregunta a ver si sabe algo de la hermana y le dice mira lo único que sé es que la tratan mal que tú le haces estrense que le dicen chilindrina por lo que cuando el hijo de Mirna el hermano de Esther dice a la madre que están tratando mal a la hija le hacen bullying y todas estas cosas se preocupa y va al cuarto a querer hablar con Esther pero Esther está un poquito cerrada ella trata de entrar más en comunicación con ella acercarse para ver cómo está porque ya se ha enterado que la están tratando así en el core entonces quiere tratar de que ella esté bien ¿no? entonces cuando se le acerca obviamente la hija se cierra y se mete para el cuarto nuevamente porque acuérdense que ella se encierra en el cuarto y en la red social ella tiene otra vida totalmente a la vida real como que cambia la personalidad ¿entienden? y bueno se encierra en el cuarto y la madre empieza a preocuparse un poco porque uy mi hija pasa a encerrar en un cuarto y toda la cosa ¿eh? bien hasta ahorita no está enterada y ella no ha metido o sea no se ha metido al juego del reto de la gallina esto va a arrancar en la parte 2 bien que si quieren saber en qué termina todo esto véanse la parte 2 y se los cuento en el próximo video vamos ahora a la parte 2 de este capítulo de la Rosa Guadalupe yo les voy a contar qué trata este capítulo y ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de la Rosa Guadalupe porque yo acá no puedo mostrar imágenes por tema de copyright sabiendo eso comenzó con la parte 2 Esther se pinta el cabello de azul y su papá la castiga bueno Zacaría está con Esther bien y ella sabe que Venusina es Esther pero empiezan a hacerse como un poco más amigos bien por lo que bueno Zacarías voy a notar el nombre acá Zacarías le pide a Esther a ver si no lo invita a la casa por lo que Esther le dice que sí la madre ve que Esther invita a un amigo finalmente real y no uno de las redes sociales y se alegra un poco por ella pero ellos suben al cuarto bien y se ve que el hermano vio que Esther se empezó a juntar con Zacarías y se ve que él es un poco rarito por lo que el hermano lo va a empezar a investigar a este Zacarías y va a descubrir cosas turbias pero bueno no importa el tema es que Zacarías está con Esther en el cuarto y le habla de un reto del tema del reto de la ballena azul ¿de qué trata todo esto? bueno ellas anotan una página y ahí hay un chabón bien este chabón que se llama Urano bien es el que creó esta página entonces ¿qué hacen? los jóvenes van a esas páginas y el loco les manda retos muy fuertes bien no voy a decir qué tipo de retos pero retos demasiado graves que incluso tienes que atentar contra tu propia vi y incluso hacer ciertas cosas en el cuar cambiar de luz muchos retos fuertes que no lo voy a decir entonces el problema con todo esto es que Esther es una chabona muy depresiva porque el padre la trata muy mal y todas esas cosas y siempre la vienen molestando entonces ella se mete bien pero por culpa de Zacarías que le hizo cabeza ¿de qué trata el reto? bueno ella termina metiéndose a la página y acepta lo que tiene que hacer es que Urano le va a decir todos los días el reto que tiene que hacer lunes, martes, miércoles juega y viernes y así hasta completar 50 días lo que Esther no sabe y Zacarías tampoco es que a ver ojo estos se hacen a miedo y van a hacer los retos pero lo que no saben es que el reto final te tienes que quitar la vi ya saben qué tipo de reto ¿no? porque es el reto final bien para no dejar prueba ninguna te tienes que mandar al reino de Dios para no decir matar te ya se da la palabra entonces bueno entonces ¿qué sucede con todo eso? el reto es peligroso bien ahora entienden por dónde va la cosa bueno después de que ellos dos entran a hacer este reto pasan días después y el reto que le puso Urano a Esther fue que cambiara de look se empezó a pintar el pelo azul se pintan los labios de azul y la hizo cambiarse de look por lo que Zacarías no puede controlar sus impulsos y al otro día la ve y le roba un beso pero él se emocionó porque le está empezando a gustar está preciosa ella cambió de look todo esto es parte del reto de la ballena y este es el primer reto después pasa el segundo día y le vuelven a poner más retos pero el tema es que después Zacarías y Esther van a la casa bien de Mirna la madre de Esther bien y está el hermano y el hermano le dice a Esther que no se junte con Zacarías que es un rarito y no sé qué por lo que Esther lo defiende después como Zacarías no quería incomodarse va a la casa y Esther y Zacarías hablan por la computadora y quieren seguir llevando a cabo el reto de la ballena ya saben de qué color que no la puedo decir el problema es el siguiente el hermano de Esther fue al cahuete con el padre y le dijo tú le diste permiso a mi hermana para que se pintara el pelo azul y el padre dijo que no y acuérdense que él lo educaron al padre a Demetrio el padre de Esther lo educaron de una forma muy fea de joven entonces él está repitiendo el mismo patrón pero con sus hijos en vez de decir uy a mí me trataron así no me gustaba voy a cambiar con mis hijos no el chabón le hace a sus hijos lo mismo que le hicieron a él de jóvenes porque como que se se les quita con los hijos ¿entienden? por lo que cuando el hermano de Esther le dice al padre que se tiñó el pelo azul se enfurece el padre y va a buscarla al cuarto y la castiga encima y agarra al padre con una tijera y le corta el pelo donde se tiñó de azul porque el propio padre le dijo no que como te vas a hacer esto después la madre Mirna llega y encuentra a su hija en el baño llorando con todo el pelo cortado que el padre se los cortó y trata de apoyarla y ella llora y ahora ella sabe lo que es que una mujer tenga el pelo corto todo esto se lo hizo el padre solo porque se tiñó el pelo y es como que dale bueno quieren saber en que termina todo esto porque ahora Mirna está furioso furiosa perdón con Demetrio a su marido y le va a decir de todo quieren saber en que termina todo esto véanse la parte 3 y se los cuento en el próximo video vamos ahora a la parte 3 de este capítulo de Rosa Guadalupe yo les voy a contar de que trata este capítulo y ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de Youtube de la Rosa Guadalupe porque yo acá no puedo mostrar imágenes por tema de copyright sabiendo eso comenzó con la parte 3 Esther y Zacarías quieren dejar todos sus problemas atrás bueno les cuento la mamá de Esther está súper furiosa con Demetrio porque cuando vio que su hija se tiñó el pelo azul para castigarla fue con unas tijeras y le cortó el pelo y ya Mirna está cansada y le dice que o deja de tratar a los hijos de esa manera y los trata como tal porque ojo ella lo comprende alguien entiende que el padre lo trataba mal pero no por eso va a repetir el mismo patrón con los hijos haciéndole el daño por lo que Mirna amená ya saben que palabra sa a Demetrio y le dice que si no cambia con los hijos se va a divorciar y se los va a llevar a los hijos por lo que Demetrio le dice tú no te vas a llevar a los hijos a mis hijos a ningún lado pero bueno y ellos discuten ahí bueno el señor no va a cambiar se pasa todo por los güey y al otro día que pasa Esther y Zacarías otra vez se juntan en la casa de Esther y se ve que Esther empieza a usar una gorra pobre chabona porque claro el padre le cortó los pelos y tiene que usar una chabona porque se siente fea sin pelo por lo que bueno como Esther y Zacarías están en la casa Mirna dice bueno ya que están acá yo voy a ir a la casa de mi comadre ahora sí nos vamos a la época actual bien ahora época actual todo esto pasó antes todo lo que yo le conté se acuerdan que en la parte 1 les conté al inicio que Mirna estaba viendo un documental de la gallina con su comadre bueno el tema es que eso fue como un spoiler pero después quedó en algo que ahora voy a volver a eso bien bueno época actual voy lo repito bueno el tema es que cuando Mirna va con su comadre a la casa empiezan a hablar del tema del reto de la ballena azul que están preocupadas que hay documentales de eso por lo que cuando empiezan a ver todo eso se preocupan porque es un reto muy fuerte bien entonces ella ha visto a su hija un poco muy rara bien entonces bueno les cuento otro reto que le puso Urano que es el que maneja esta página de la ballena azul y busca víctimas bien claro como Esther es depresiva y está triste por lo que le hace el padre Urano le dijo a ver puedes sacar el dolor de tu cuerpo haciéndote daño tú en tu propio ya saben lo que le está pidiendo que haga ¿no? esto les dice algo esto les dice algo bueno por lo que termina haciendo ese reto se corta ahí ya saben dónde no hay nada y encima tiene que sacar una foto y pasársela ¿entienden? a Urano el de la página y le pone Urano lo siguiente me siento plenamente orgulloso de ustedes venuncia venusina acuérdense que Esther tiene su otra personalidad que es venusina venusina y bueno su demostración de lealtad y el seguimiento a pie de la letra de los retos pero el tema es que ahora tiene que hacer el último reto bien el siguiente reto vendría a ser tirarse de un edificio bien entonces Zacarías y Esther tienen que tirarse de un edificio y lo van a hacer terminan yendo a un edificio y cuando se van queda la o sea Esther y Zacarías se van a un edificio porque tienen que hacer ese reto tirarse porque acuérdense que el reto de la ballena se trata de que si tú haces los retos son graves pero el último reto es que te quites la vi ya saben que te mandes para el reino de Dios no le ponen en la computadora es el fin del reto bien entonces que pasa bueno la madre de Esther Mirna estuvo hablando con su comadre del reto de la ballena entonces está como desesperada y fue a la casa y dio la casualidad que se encontró con la computadora y decía es el fin del juego se dio cuenta que su hija si ha estado jugando de eso entonces le pide a la virgen de Guadalupe ayuda que no le pase nada y la virgen de Guadalupe hace aparecer una rosa perdón que me estaba doblando a veces quieren saber si Mirna va a poder salvar a su hija antes de que cumpla ese reto final véanse la parte 4 y final de este capítulo y se los cuento en el próximo video ya les cuento de la parte 4 vamos ahora a la parte 4 y final de este capítulo de la rosa de Guadalupe yo les cuento de que tal es este capítulo si me mostré imágenes por tema de copyright y ustedes si les gusta lo ven con imágenes allá en el canal de youtube de la rosa de la rosa de Guadalupe porque yo acá no puedo mostrar imágenes por tema de copyright sabiendo eso comenzó con la parte 4 y final Esther y Víctor corren peligro con el reto de la ballena ya saben de qué color no lo puedo decir bueno por tema de política bueno como Mirna le pidió ayuda a la virgen de Guadalupe la virgen de Guadalupe hace aparecer una rosa bien que me imagino después va a ser encontrada y Mirna decide ir a hacer la denuncia cuando va y hace la denuncia la policía cibernética se mete a la computadora porque mira Mirna fue a la policía y le dijo a ver me metí al cuarto de mi hija encontré la computadora estuvo jugando este reto y le mandaron tirarse del edificio entonces el tema es que la policía empieza a encontrar correo y gracias a Dios logran encontrar a Esther y a Zacarías y gracias a Dios no cumplieron el reto Mirna cuando encuentra a su hija le agradece a la policía la abraza y se la lleva y obvio le da mucho apoyo porque está débil la chabona como salvó a su hija y vio que estuvo jugando el juego de la ballena Azul la quiere ayudar ahora bien ella tiene muchos problemas acuérdense que este reto la ballena se trata de agarrar a gente depresiva a gente que es capaz de hacer estos retos porque saben que tienen una vida muy triste son vulnerables y que son fácil de manipular por eso Urano que es quien maneja la página de la ballena sabe perfectamente qué víctima buscar qué víctima agarrar bien entonces bueno como Mirna salvó a Esther bueno ahora Mirna le pregunta a Emetrio a ver qué va a hacer porque ahora con todo lo que le pasó a la hija no va a permitir Mirna que Emetrio siga tratando mal a Esther porque todo esto que estuvo haciendo Esther fue por culpa del padre de Emetrio que siempre la está tratando mal le cortó el pelo llegó a su propia hija a hacer que casi se quite la ví bien porque acuérdense que este reto el reto final de la ballena son 50 retos uno todos los días y el 50 el número 50 te tienes que mandar esto porque ella se salvó entienden entonces imagínate si va a permitir Mirna que su marido siga ahí sabiendo que su hija estuvo jugando este juego entienden entonces bueno Emetrio acepta que se equivocó que ha estado mal educando a sus hijos y bueno Emetrio le pide perdón a Esther y a su hijo y le dice a Mirna que va a tratar de cambiar por lo que bueno Mirna y Esther su hijo también y Emetrio deciden todos ir a terapia familiar bien y ahí bueno con terapia familiar Demetrio y Mirna van a saber llevarse más mejor con sus hijos estar más encima de esos de ellos digo y bueno y ojo ¿qué pasó con Zacarías? bueno Zacarías también está recibiendo ayuda porque Zacarías y aparte de Esther también estuvo jugando entonces también necesita ayuda por lo que también va a ser apoyado con psicólogos y terapia porque si van a quedar un poco estraumados por haber jugado a este juego esto es un reto muy peligroso y ahí es como termina este capítulo de la Rosa Guadalupe suscríbanse compartan el video activan la campanita si lo quieren ver no se metan a páginas web chicos antes de finalizar con este video voy a decir algo por tema de política porque por más que yo cuente estos capítulos son guionizados bien y el revisor no puede revisar y malinterpretar estoy contando sobre la historia yo no estoy haciendo invitando a nadie incitando a nadie a que vaya a ninguna página así que ya lo saben no se metan a ninguna página web a jugar retos no se metan a jugar a estas clases de retos y mejor aléjense de todas esas clases de cosas porque muchos dicen si hay retos hay retos y retos el tema es que hay retos peligrosos y hay retos bueno yo de chico nos reto que no sé jugábamos a retos y poníamos papel en no sé en un vaso sacábamos y decía comer sal como una cucharada de aceite entienden comer una cucharada de picante esos son retos débiles me entienden pero hay páginas que son creadas para tipo que gente así vulnerable se metan los hacen hacer retos para finalmente poner el reto final y es que se terminen matan ya saben así que no se metan a esas páginas bien porque yo no estoy acá me incitando a nadie solamente estoy contando una historia y esto lo digo para el revisor porque me pueden malinterpretar y yo quiero monetizar mis videos así que bueno ahora sí que saben eso y ya aclaré ese punto finalicemos con este video con este video